Con un suspiro abre sus alas Al centro del huracán Sus ojos miran hacia adentro Y se eleva al exhalar La luz le ciega a la mirada La confusión llama al azar Y en el momento más incierto señalazo Tira el puño y hay viento logrado amar Cabalgando vientos con el temor Inflorando al cielo por su valor Espantando diarios con el amor Cabalgando vientos con el temor Inflorando al cielo por su valor Espantando diarios con el amor La luz le ciega a la mirada La confusión llama al azar Y en el momento más incierto señalazo Y en el momento más incierto señalazo La luz le ciega a la mirada La confusión llama al azar Y en el momento más incierto señalazo Tira el puño y hay viento logrado amar Desplegando fuerza sin el temor Desplegando fuerza sin el temor Desplegando fuerzas sin el temor Cabalgando sueños sin el valor Abrazando vientos con el amor ¡Ah, ah, 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 Gracias.